y pongo la fiesta y lo veo a este el enano que le metía bailecito a morir viste pero el chabón le metía barra ese es el frodo le dicen ese yo dije no es mi ídolo hay que sacar el hashtag el baile de frodito y hacer un vídeo con la música de chocomía autodista chocolinas estilista chocolinas violinista chocolinas oculista chocolinas finalista chocolinas el artista chocolinas larga vista chocolinas egoísta chocolinas dejá tu comentario más abajo suscríbete a nuestro canal activando las notificaciones y si te gustó el vídeo compartido seguí con nosotros elegí a continuación y y y